Hecho en tierra caliente Pueblo anda borracho Acompañando mi pena Pueblo anda borracho Acompañando mi pena Porque saben que te quiero Y que te casan mañana Porque saben que me quieres Y que lo haces obligada Pueblo anda borracho Y una banda me acompaña Sus canciones me recuerdan Esa noche en tu ventana Cuando te regalé flores Y decías que me amabas La parranda que hoy empieza No se acaba la mañana Mientras fluden las cervezas Y no se canse la banda Brindaremos por tu boda Aunque se desmarre mi alma Y que no siga la banda Hasta que amanezca Hasta que amanezca Y decías que me amabas La parranda que hoy empieza No se acaba la mañana No se acabará mañana Mientras fluden las cervezas Y no se acabará Brindaremos por tu boda Aunque se desmarre mi alma Música Música Ya me voy Para ver Para ver Si me olvido Música 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 Yo no quiero Desearle mala suerte Ni pedirle Ni pedirle Que vuelva A mi lado Música Solo quiero Que sufra Como sufro Música Y que le duela Y la averme Abandonado Música Y no te me agüites Cheque González Música Y andamos a dolorido Ritmo alegre Música Música Yo me voy Llevo en mi alma Llevo en mi alma Una herida Música Música Su recuerdo No puedo olvidarlo Música Aunque se Que eres Dios O mi vida Música Que Dios Que Dios La guarde Y pide Su perdón Música Solo siento Un par de mis Pobres padres Música Que su consejo No supe Comprender Música Música Si el destino Y la suerte Nos condena Música Yo me conformo Con mi propio Padecer Música Por las ansias de ser Más que tu amante En mis noches En mis noches de gracia y vacías Me sueño contigo Empiezo a acariciar Tu cuerpo de mujer Y encuentro la humedad Cuando amanece Aunque no llegue a probar De tus encantos Te siento como mi necesidad En mis sueños En mis sueños te adoré Mil veces y una más Y otra vez Quiero amarte A mi mujer Así es mi amor En sueños Te amo Si no te veo amor Te extraño Te extraño Y no puedo gritar Mis ansias De amarte a ti Eres mi pan de acá De al día No lo puedo evitar Chiquilla Soñando Te desnudo Da creo Conocerte más Conocerte más Conocerte más Conocerte más En mis sueños Estás conmigo Te necesito En mis sueños te adoré mil veces y una más Y otra vez quiero amarte muy bien Así es mi amor en sueños Te amo si no te veo amor Te extraño y no puedo gritar Mis ansias de amarte a ti Eres mi pan de cada día no lo puedo evitar Chiquilla soñando te desnuda creo Conocerte más No sabes con ti como te he querido Hoy quiero platicarte de este amor Contarte que además de mi cariño Te he entregado el corazón Tú sabes que te he amado de mil modos Que tú eres mi motivo y mi razón Tú sabes que de mí no tienes todo Que mi vida te la doy Para mi amarte es algo más que simplemente acariciar Es todo aquello que una vez soñé en la vida Es sin fronteras este amor Que va creciendo en mi interior Más cada día Es algo grande, superior Maravilloso es el mejor Es sin barreras este amor Es algo inmenso Es infinito y seguirá Ni con la muerte acabará Ni con el tiempo Tú sabes que te he amado de mil modos Que tú eres mi motivo y mi razón Tú sabes que de mí no tienes todo Que mi vida te la doy Para mi amarte es algo más que simplemente acariciar Es todo aquello que una vez soñé en la vida Es sin fronteras este amor que me trasciende en mi interior Más cada día Es algo grande, superior Maravilloso es el mejor Es sin barreras este amor Es algo inmenso Es infinito y seguirá Ni con la muerte acabará Ni con el tiempo La raya estaba marcada El diablo se lo llevó Un judicial federal Presumido y muy sangrón Quiso besarle la novia A José Luis Obregón A José Luis Obregón Se retaron A balazos Pero el oficial perdió Pero el oficial perdió Presumiendo su charola Se le acercó el fanfarrón La dama La dama que está a tu lado Yo he de gozar De su amor Con mi escuadra Copa de oro Voy a mandarte al panteón José Luis José Luis Dijo sereno Tenga cuidado señor Y esto es cierto Y esto es cierto Y del Salazar Y échale ritmo alegre Puro tierra caliente Verdad de Dios El corrido es verdadero En Michoacán sucedió El rancho El rancho No se los digo Para no hacer Promoción Peleré Defensa propia No lo castiga Ni Dios Qué bonito es Que los hombres Hagan respetar su honor Brille una cuarenta y cinco Y una vieja Supercol Federal Jaló primero Toda la carga Gerró En la cara Y en la frente Tres balazos Recibió Por imbécil Y fantoche Así la muerte En control No sé que te acuerdas de mí Aunque digas que no Tú te acuerdas de mí Sé que me llevas en ti Y a tu corazón Tú no podrás desmentir Dices que eres feliz Con tu nuevo amor Pero tu mirada Te traiciona Y a tu alma Y a la mía Nunca 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 Engañarás Yo sé que te acuerdas de mí Yo sé que me recuerdas Y que aún me amas Y que aún Me amas Yo sé que a veces lloras Y que no has podido Olvidar mi amor Y saben que me recuerdas Aunque tú Lo niegues Aunque tú Lo niegues Pero si tú lo has querido Y esta es tu condena Por mejor dolor Dices que eres feliz Con tu nuevo amor Pero tu mirada Te traiciona Y a tu alma Y a la mía Nunca Nunca Engañarás Yo sé que me recuerdas Y que aún me amas Y que aún Me amas Yo sé que a veces lloras Y que no has podido Olvidar mi amor Y saben que me recuerdas Aunque tú Lo niegues Aunque tú Lo niegues Pero si tú lo has querido Y esta es tu condena Tu mejor dolor Quiero volverte a mirar Me siento solo sin ti Quiero tenerte a mi lado Como aquella tarde Que te conocí Sabes por quién sufro yo Sabes que lloro por ti Mi rancherita bonita Solo con tus besos Calmo mi sufrir Sí, 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 sí Soy de ti Mi rancherita bonita Quiero que seas para mí Quiero volverte a mirar Me siento solo sin ti Me siento solo sin ti Quiero tenerte a mi lado Como aquella tarde Que te conocí Sabes por quién Sabes por quién sufro yo Sabes que lloro por ti Mi rancherita bonita Mi rancherita bonita Solo con tus besos Calmo mi sufrir Sí, sí, sí Soy de ti Mi rancherita bonita Quiero que seas para mí Amor Amor Mi querido amor Sabes mi vida Las ganas Que tengo de verte Sé Que hice muy mal Al cambiarte por otra Tirando a la bondad Mi felicidad No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Me duele el alma Tener que decirlo Pero es la verdad No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Pensé que era fácil Mas yo no he podido Dejarte de amar Amor Amor Mi querido amor Sabes mi vida No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Pensé que era fácil Pensé que era fácil Mas yo no he podido Dejarte de amar Amor Amor Mi querido amor 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 Te voy a amar Hasta el último momento De mi vida Amor Amor Te voy a dar Amor Hasta el último momento De placer Amor Amor Yo te daré No me enteras, no te quieras vida mía Voy a hacerte los momentos de alegría Cuando te prometí, cuando de ti me enamoré Contigo, aprenderé a construir nuestro destino Que mi Dios me ilumine en mi camino Tan solo para hacerte muy feliz Contigo, seré el amor que tú siempre has deseado Y que de ti estoy fielmente enamorado Desde el momento en que yo te conocí Contigo, aprenderé a construir nuestro destino Que mi Dios me ilumine en mi camino Tan solo para hacerte muy feliz Contigo, seré el amor que tú siempre has deseado Porque de ti estoy fielmente enamorado Desde el momento en que yo te conocí Nomás que mi Dios me ilumine en mi camino Cada rato está cenando, mi habla, mi amada Me dice, te quiero mucho, en donde te hayas Yo no sé qué andas haciendo Yo no sé qué andas haciendo si andas con otra Me partes el corazón Yo le contesto Solo en ti va pensando, mi gran cariño Eres tú, mi adoración Eres tú, mi adoración Piensas que me voy a olvidarte Aunque ando lejos Te traigo en mi corazón Te traigo en mi corazón Y me voy a olvidarte Ahora que estoy trabajando Soy prisionero Solo piensas en tu amor Gané dinero Gané dinero Pronto regreso Pronto regreso a mi tierra para casarnos Y vivir junto a los dos Ya quiero verte Quiero regresar contigo Nunca a mi fiesta Piensas que me voy a olvidarte Aunque ando lejos Yo traigo en mi corazón Si de verdad me quisieras Me lo ibas a demostrar Tras aquellos arbolitos Donde fuimos la otra vez Y me vistes a probar Lo dulce de tus besitos Si volviste como estabas Cuando yo te conocí Me interesa comprobar Con la misma calidad Dallarás mi corazón Si tienes deseos de amarlo Sin conteras de amores nuevos Por el rumbo Donde andabas Te perdono desde luego Si esa boca no besabas Si esa boca no besabas A ver si no te metió el demonio Como dueño de tu amor Yo me voy a asegurar Si aguantas pa'l matrimonio Si aguantas pa'l matrimonio La lluvia está cayendo Los laqueros van campeando Los laqueros van campeando El campo ya enverdeció Y el ganado anda bramando Bonito es el tiempo de agua Todo empieza a enverdecer Las plantas lucen sus flores Es un nuevo amanecer Soy ranchero mexicano Nacido en tierra caliente Me gustan los garipeos Ver los toros más valientes Ay, 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 ay Qué gran emoción Cuando estoy con mi adorada No hay frío en mi corazón Ay, 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 ay La nube va oscureciendo No hay tormenta que mi alma Si mi amor me está queriendo Y así se goza En tierra caliente Rrr, 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 rrr La lluvia está cayendo El desangres está cayendo Música En los palenques de gallos me gusta rifar mi suerte Yo sé perder y ganar y no le temo a la muerte Música Las carreras de caballos, tradición de mi región Sus mujeres son hermosas y alegres de corazón Música Ay, 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 qué gran emoción Cuando estoy con mi adorada no hay frío en mi corazón Música Ahora me estoy despidiendo Que viva tierra caliente aunque ella me esté muriendo Música 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 Música